La Avaricia Hoy, domingo 31 de julio, el Evangelio nos habla sobre la Avaricia. Nos presenta la historia de un hombre rico que quiere construir graneros más grandes para así poder almacenar su gran cosecha. ¿Pero qué quiere decir esto para nuestras vidas? Este hombre rico representa el egoísmo, el individualismo, la Avaricia. Nuestra disposición a poder acumular bienes y riquezas más allá de lo que necesitamos y nuestra incapacidad de poder compartirlas y disfrutarlas con los demás. Jesucristo nos invita durante todo el Evangelio a ser generosos, a ser solidarios, a dar lo que tenemos, a compartir con nuestros hermanos, porque de esta manera lo poco se hace mucho. Entonces, la figura de este hombre rico debe invitarnos a reflexionar. ¿Cuáles son esos graneros viejos, antiguos, que yo debo derribar? ¿El granero del egoísmo? ¿El granero del individualismo? ¿De la competencia contra los demás? Para poder construir graneros nuevos, pero que estén levantados sobre los cimientos de la solidaridad, del amor, del respeto, de la entrega y de mi capacidad para poder amar sin límites a los demás. Pidámosle al Señor que nos ilumine durante esta semana para poder vivir, en base a estos valores, la solidaridad, el amor y la generosidad con cada una de las personas que nos rodean. Hasta luego.